Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y consumir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada y me tiré entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y había hecho la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un paellera! ¡Ay! ¡Tú y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Con dinero! ¡No vean! ¡Van! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando vos! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con el amarillo! ¡Hasta hoy! Me mandó por la noche, a mi amada nada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba sentada para llenar, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé para la cocina. Ya borré sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 escalas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. ¿Verdad? 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 Gracias.